Te invitamos a mantenerte informado sobre el mundo migratorio a través de la serie de videos del abogado de inmigración, Petro Costin. Estimados amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante para la comunidad latinoamericana. Vamos a hablar del tema que se llama waiver, pero vamos a simplificarlo y vamos a utilizar español. Vamos a ponerlo un perdón. ¿Qué es un perdón? Un perdón es, no estamos hablando aquí de un perdón emocional, romántico, religioso. Hablamos de un perdón en el contexto inmigratorio. Un perdón es cuando el gobierno de los Estados Unidos dice, Si tú has cometido algunos errores, tú has entrado a Estados Unidos sin permiso, ilegalmente, pero porque tú eres una buena persona y tú tienes un familiar muy cercano, te vamos a perdonar y te vamos a otorgar tu derecho de vivir en este país. Eso es una definición muy básica del perdón. Ahora déjame exponer un poco sobre esta cuestión. Primero, es muy importante mencionar que hay dos tipos de perdón. Hay un perdón tradicional y hay un perdón que mucha gente dice es un perdón de Obama. No sé si es un perdón de Obama, pero este perdón de Obama, lo vamos a llamar hoy para hacer cosas más fáciles, comenzó en el marzo de 2013. ¿Cuál es la diferencia básica entre estos dos tipos de perdones? La diferencia básica es lo siguiente, para pedir perdón tradicional, usted tiene que regresar a su país nativo y tiene que pedir su perdón estando en su país. Tiene que dejar a su familia en los Estados Unidos, tiene que regresar a su país y esperar que su perdón, su pedido de perdón sea exitoso. El perdón de Obama es muy diferente. El perdón de Obama es cuando usted pide, aplica para su perdón y no tiene que salir de los Estados Unidos para su tierra. Usted puede pedir su perdón sin salir de los Estados Unidos, que es una diferencia muy grande. Porque usted no tiene que dejar a sus familiares y regresar a su país esperando meses y a veces más que un año sin saber si usted va a regresar para los Estados Unidos. Entonces, una cosa muy diferente. Pero, ¿cómo una persona califica para el perdón de Obama y otra persona no califica? Hablemos de eso un poco más tarde. Hoy, yo voy a dar, ahora voy a dar un resumen de los requisitos para recibir un perdón. ¿Cuáles son los requisitos para el perdón de Obama? El perdón tan deseado por todos, porque como ya mencioné, usted no tiene que salir del país. El primer requisito súper básico, usted tiene que tener 17 años. Para eso no necesita abogado. El segundo requisito que usted tiene que tener un pariente que califica para pedir perdón para usted. ¿Quién puede ser un pariente? Puede ser su hijo o hija mayor de 21 años. Puede ser sus padres y puede ser su esposo. También usted no puede tener graves delitos para pedir un perdón de Obama. Usted no puede tener delitos, digamos, varios DUIs, manejando bajo influencia. Usted no puede tener violencia doméstica o un robo. Si usted tiene este tipo de delito, usted no va a lograr. Porque el perdón de Obama exige mucho. Porque te otorga un beneficio, te otorga su residencia sin que tú salgas del país. Pero usted tiene que tener un historial muy limpio. Otro requisito que usted tiene que demostrar. Si el gobierno de los Estados Unidos no les da, no les otorga el permiso de vivir, no le perdona, hablando básicamente. Su deportación va a causar muchas dificultades y mucho sufrimiento a la persona, a tu familiar que es ciudadano de los Estados Unidos. Y hay otra cosa que cabe mencionar, que para el perdón de Obama, solo su pariente, que es ciudadano, puede pedir el perdón. Y para el perdón tradicional, donde usted tiene que salir, su pariente residente puede pedir. Para Obama no. Como yo ya dije, que el perdón de Obama exige mucho. Solo ciudadanos pueden pedir. Entonces, este requisito número cuatro, es lo que hace trabajo de abogado muy importante. Porque no es suficiente decir, oh, yo amo tanto a esta persona, si usted lo deporta yo voy a sufrir. No es suficiente. Hay varios casos jurídicos que un buen abogado tiene que mencionar, con el cual él tiene que trabajar para persuadir al gobierno de los Estados Unidos que su deportación, su exclusión de los Estados Unidos va a causar dificultades muy extremas para su pariente ciudadano. Por eso, por eso, mi consejo, para un perdón, nunca vayan a un notario. Nunca vayan para una persona que no sea abogado, porque ellos no van a poder ayudarlo con, en una forma exitosa. Porque es trabajo de abogada, porque es trabajo de abogado, es trabajo de una persona que sabe analizar los casos, que ha estudiado este tipo de casos. Entonces, tenga mucho cuidado con notarios, especialmente en casos de perdón. Otro punto muy importante para el perdón de Obama. Si en un momento de su vida, usted ha tenido orden de deportación o fue deportado, usted ya no está elegible para el perdón de Obama. Perdón de Obama solo perdona a las personas que entraron aquí ilegalmente y nunca han sido agarrados. Es extraño, pero la ley es así. Si usted entró a los Estados Unidos y inmigración nunca le agarró. Si usted entró a los Estados Unidos con una visa y se quedó aquí y nunca ha tenido orden de deportación, sí puede pedir perdón de Obama. Pero obvio, con todo el resto de requisitos también. Si usted ha tenido una orden de deportación, tiene que ir por el camino del perdón tradicional. Tiene que dejar su país, Estados Unidos, y regresar a su país y solo desde allá puede pedir un perdón. Hay una última cosa para mencionar sobre el perdón de Obama. Usted sí tiene que regresar a su país, pero solo después de ser aprobado. Usted tiene que regresar a la embajada de los Estados en su país para recibir su visa de inmigrante. Usted va a hacer una fecha, una cita designada para un día concreto y tendrá que regresar. Pero ya no hay riesgo porque usted ya tiene su aprobación en sus manos. Si usted tiene cualquier duda o cualquier pregunta sobre su caso, sobre perdón o sobre cualquier asunto inmigratorio, no vacilen en contactarnos aquí en nuestra oficina para preguntar las cosas, para hacer una consulta. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. Te invitamos a mantenerte informado sobre el mundo migratorio a través de la serie de videos del abogado de inmigración, Petro Costin.